El que jugaba en el Cold War, con el capo visual casi al máximo, es que vas volando. Parece que te mueves mucho más rápido, al final te da mucha más agilidad. Ya. Aquí me falta un poquito. Yo lo que hago, lo que hago muy mal, bueno lo que hago mal, yo juego en una tele muy grande. Claro. Entonces, lo que venga por el centro lo mato rápido, pero yo el problema que tengo es jugar en una tele muy grande. No cae nadie. Yo voy a ir primer piso. Tienes autorización para atacar a todos los objetivos. No, no, no. Soy gilipollas. No. No. Ha batido. Uno con Franco. Vamos. Modo editor activado. Está ahí. Está ahí detrás. Se va a resucitar, pero... Me da igual. Contrato actualizado. Nuevo objetivo identificado. Me da igual. No. Me da igual. No. Me da igual. No. Me da igual. Aquí, abajo Abajo Crackers Bueno, ya es uno ¿Puedo? ¿Puedo asomar? ¡Mierda! ¡Me están disparando! ¡Aaah! ¡Batería! No queda una arma arriba, tío Han venido de con esos, ¿no? Puedo ir a por la esta Eh, hola, he dado cuatro francazos A daño, 600 Vale, tío, he dado cuatro francazos Y yo, no me estás contando Atención, hay un equipo enemigo Que os está buscando Dos rapas, tío Bueno, ni le he craqueado Madre mía UAV enemigo encima Contrato completado Cajas de suministros localizadas El gas está avanzando Contacto al frente Infantería Hasta luego, chaval Toma Aitor, Aitor Cae el drop El tejado es mío De Bayo Huapo En el tejado es mío Una manita No me venía nada mal ¿Estás por aquí? A ver, pero pilla En el P5, por favor Mejor nada Pepe sin bach UOV enemigo encima Nada Olmos, pasta ¿Venéis entre vosotros? Sí, sí La tira es dejado, Olmos Voy a por caja de bala, chau El gas se acerca Llegada la nueva Toma, suerte Te dejo Pilla, pilla, pilla 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 Hay un montón de rublos Pilla la caja arriba ¿Caño en el tejado no, Olmos? Vale Ya subo Vamos a probar aquí la caja de balas Vale, dos Dos al final de Beckon Les acabo de ver Cruzar Enemigo descendiendo sobre la zona Creo que hay uno No hay más Uy, qué bonito Nah, eso es una mierda Eh, uno ahí Y tres en balas No te es para mí Uno en chemical ¿Lo veis? Detrás de la chimenea Uy Me está disparando Es que no sabe quién soy UOV enemigo encima Ahí hay uno Te veo En Beckon tenemos O sea Usted se ha saltado Y en chemical hay dos También que se están pegando Me ha dado asistencia Eh, cayendo uno ¿Le veis? Todavía quedan 24 Lo que me digáis Yo tengo UOV, eh Es que he mirado un de tierra, Olmos Desde aquí les tengo Desde aquí les tengo El armamento perfecto El gas está avanzando Uy, ya está Vale, quizás Venga Atrévete Venga, atrévete O ha tirado otro Yo estoy con esta Destino marcado Ahora sí que hay que ir Lo que tú me digas Destino marcado Vamos para allá Solicito reconocimiento Busco un... Muy bien Entrando en la zona ¡Me disparan! Lanzo granada Pues muertos aquí Tu pollita Atención UAV sin combustible UAV en... ¡Claymore colocada! ¡Sorpresa! 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 ¿Veis las armas? Sí, las han pillado ¡Viene, viene, viene! ¡Retrof... ¡Ue, tengo dos! ¡Madre mía! ¡He deleteada! ¡Baja! ¡Va, entra, entra, entra! ¡Va, entra, entra! ¡Ranema, reanema! ¿Te cubro? ¡Aha! ¡Cubre, Héctor! ¡Cubre, Héctor! ¡Yo me salvo solo! ¡Cada nueva zona segura! ¡Cada nueva zona segura! ¡Los precios en las explaciones de suministros están ajustados! ¡Vienen, vienen, vienen, eh! ¡Son dos! ¡Dios, no están arriba! Yo creo que no, eh! Yo creo que vienen por el pasillo ¡Un enemigo desciende sobre la zona! ¡Mucho cuidado! Yo estoy full todo Podemos retroceder si queréis, eh ¿Dónde es? ¿Ya? Vale Habríamos de ser para allá, tío ¿Vas a tablet, Olmos, cuando llegues? ¡Los precios han vuelto a la normalidad! ¡Los precios a la ubicación de destino! ¡Entrad, entrad! ¡Vale, guay! ¡Perfecto! Nos van a subir, eh Vamos a nuestro piso Que ya sabemos Que le tenemos controlado ¡El gas está avanzando! ¡Ey, ey, ey! ¡Dios! ¡Muy capullos me han disparado! ¡Hijo puto, tío! ¡Fuera! ¡Abajo! ¡Je, je, je! ¡Te has comido la Claymon, eh! ¡Con ti! ¡Eh! ¡Joder! ¡Hay uno en el tejado de Chemical, tú! ¡Cuidado! ¡Cuidado con nuestras ventanas! ¡Cuidado, Olmos, eh! ¡Hay uno en el tejado de Chemical! ¡Nada! ¡Pues nada, oye! ¡Cómate! ¡Cómate todo el rato la...! ¡Un enemigo desciende sobre la zona! ¡Mucho cuidado! ¡Eh, eh! ¡Tenemos tres a catorce metros! ¡Vale, vale! ¡Están en el tejado, eh! ¡Aquí va! ¡Venga, loco! ¡Está aquí muerto! ¡Hasta luego, chaval! ¡Hala, nuestro piso! ¡Nada abajo! ¡No piso abajo! ¡Me quedo yo arriba, ¿vale? ¡Vamos, gente! ¡Este piso es nuestro! ¡La zona está saqueada! ¡Ojo con los contactos! ¡Me marca uno a 0,9, eh! ¡Tengo dos aquí! Olmos, tú... ¡Esa ventana es tuya, eh! ¡Yo te cubro metálicas y puerta de...! Voy al tejado. ¡Estar dos ventanas! ¡Diríjese a la zona objetivo! ¡No queda mucho tiempo! ¿De dónde me dan? ¿De arriba de Decon? A mí me marca dos, tío. Y estoy súper perdidísimo de dónde pueden estar. Tenemos gente dos. ¿Mio weapon? ¡Sí, sí, sí! Es que tengo dos a doce metros de mi posición. ¿Es que necesitan en el sótano o qué? Otro de arriba de Leo Wepport. De... ...por túnel. Llegó de... ahí. ¡Ahí! ¡Ey! ¿De dónde? ¡Me han avistado! Está batido el del tejado. ¿De Decon? Está batido ese. No le pides, no le veo, tío. Ah, le van a reanimar. ¿Dónde, dónde? Vale, no, no le he reanimado. Dirigíos a la ubicación de destino. ¡Quedáis bien! ¡Mantén la presión! Eh, Olmos, yo me subo al tejado con este chico. Pero luego, no, no, nada, nada. Nosotros vamos a tener chungo para saltar mejor. ¡Ataque aéreo de precisión! ¡Cuidado! Olmos, al centro, al centro. Al centro y aléjate de las ventanas. Sí. Me ha dado, me ha dado. Estoy safe, eh. Ya, el problema es... Yo te salvo, eh. Olmos, te quedas solo. Buah, tenemos dos segundos, Aitor, eh. Olmos, vamos a saltar. Saltamos a Deacon. Vale, pues aguántanos. Eh, por la caderita esta. Uno batido. Tires al que no... Uy, voy a tirar, que lo acabo de dar a esa. Eh, quedan dos equipos, chicos, eh. Tres para tres. Así que el primero que les vea... Es justo abajo, ¿no? Sí, 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 abajo. Gas en camino. La zona segura se ha trasladado. Se acabó el tiempo. Objetivo. Me ha dado. Me ha dado. Uno batido. Vale, ya son tres para dos. Ya, ya. Sí. Sí, pero... Pero quedan dos, Olmos. Somos dos parados. Tú le vas a entrar a... Gracias, uno. Gracias, uno. Me han enfilado. Me han enfilado. Deberíais dirigiros a la zona segura. Aquí atrás. Copado. Vamos. Ahora todo depende de ti. Me han jugado, chicos. Me han jugado, chicos. Me han jugado, chicos. Bien jugado, chicos. Otra para el canal, si os ha gustado dale like, suscribiros, activar la campanita y aprender de como se gana este modo de juego maravilloso. 6, 3.